Bueno, aquí estamos ahora en el Auto Show de Nueva York con Candelaria Powell de Kia, hablando de una nueva presentación, la Kia Sedona, una minivan que acaba de debutar ahora mismo, ¿no? Sí, estamos muy emocionados con este vehículo y este vehículo es un vehículo mediano multiusos que ha sido completamente rediseñada y tiene un nuevo estilo que es magnífico. Es algo similar al tipo CUV, un crossover, así que no se ve tanto como un minivan. Las personas, sobre todo las mujeres, y no quiero ser sexista aquí, pero las mujeres, they don't like to drive a minivan. They say, oh, I don't want to be a sucker man or anything like that. These cars are more like sportier. No, pero si ve el estilo del nuevo Sedona, entonces no se ve como un minivan. Exacto, si no es una caja con ruedas. No, completamente no. Así que es más un vehículo para multiusos y también ofrece comodidad funcional que las personas que compran vehículos en este segmento esperan. Siempre está buscando eso. Sí, siempre está buscando eso. También tiene tecnología innovadora, tiene un gran nuevo diseño y también tiene muchas características de seguridad que son nuevas para este carro. Claro. Kia, ya estás muy impresionado con los nuevos productos. Realmente toda la cantidad de tecnología y de lujo a un precio bastante accesible también, ¿no? Así es, así es. Y aparte del precio, es también la tecnología, como usted me enseñó, pero también son los diseños del auto, como ven este que estamos aquí sentados. Que parece un auto de súper lujo. Sí, exactamente. Están usando nuevos materiales que son más suaves, que son más comunes, como el Sedona, el interior, es completamente rediseñado por dentro. Y así que tiene mucho más espacio para los hombros, para las piernas, sin importar si estás en la primera fila o en la segunda o en la tercera. Así que tiene mucho espacio. Y luego rediseñaron completamente el panel de instrumentos. Y tiene el sentido de que como se siente un poco más ancho, como más moderno, más espacioso. Y los materiales que usaron son materiales completamente suaves. Así que tiene un lujo, se ve más de calidad. Como práctico, ¿no? Un lujo práctico, digamos. Exactamente. Y esas cuestiones de tecnología, los materiales, por ejemplo, porque una cosa es tener plástico, pero una cosa es tener plástico con una buena textura, que sea agradable a la vista y también al tacto, ¿no? Esas cosas han cambiado mucho. Sí, exactamente. Como por ejemplo, en el Sedona, viene con una opción de piel y tiene materiales suaves, de piel, así que Napa Leather también. Aparte de eso, también tiene mucha flexibilidad, tanto cuando tiene de siete a ocho personas. Tiene diferentes configuraciones para pasajeros y también para carga, así que tiene mucha función, funciona muy bien. También los asientos de segunda fila es lo que le estamos llamando slide and stow, que se deslizan y se doblan en una posición vertical, así que no se tiene que preocupar por andar sacando los asientos que a veces son pesados. Sí, es algo que es muy complicado, ahí son otros modelos, sí. Sí, así que no se tiene que preocupar por eso y todavía tiene suficiente espacio para meter todo lo que necesita poner en el lado. Aquí ha estado bastante ocupado con nuevos modelos, ¿no? El Soul, el Cadenza, el Optima nuevo y ahora ahí está la Sedona. Sí, el Sedona es el último vehículo que ha sido completamente rediseñado, así que es el último de toda nuestra línea. De esta generación. Ahora empezar de nuevo otra vez. Sí, exactamente, ya estamos empezando porque ya vienen los nuevos más tarde este año. Es increíble cómo ha cambiado la industria, ¿no? Antes un prototipo presentaba, tardaban cinco años en quizá ponerlo y ahora no, ahora cada tres años casi un auto nuevo, ¿no? Sí, exactamente, aunque cada año le hacen un poco de cambios aquí y allá, pero sí, típicamente. La tecnología está impulsando mucho esos cambios, ¿no? La gente espera mucho más rápido. Sí, la tecnología es increíble y el Sedona tiene mucha tecnología, especialmente de seguridad. Tiene la cámara retrovisora. ¿Eso es estándar en todos los modelos, la cámara? Sí, sí, sí es. Y luego tiene la detección de punto ciego. También tiene la tecnología que si te estás acercando mucho al carro que está enfrente de ti, te avisa. Claro. Si te distraes un poco con los niños o con algo más y te estás saliendo del carril, también te avisa. Así que te ayuda a tener... A manejar mejor y tener menos posibilidades de sufrir un accidente. Exactamente. Y también tiene los servicios Yuvo y Services, es la tecnología que viene con radio de alta definición, conectividad de Bluetooth, reconocimiento de voz, así que tiene muchas cosas. ¿Y cuándo sale a la venta? ¿Y se sabe el precio ya o todavía? Todavía no se sabe el precio. El precio lo van a anunciar ya cuando estemos a punto de lanzar. Pero ahorita estamos pensando que entre septiembre y octubre... A final de año. Ok. 2015 Kia Sedona. Así es. Bueno, Candelaria, muchas gracias por la presentación de este nuevo vehículo aquí en el Auto Show de Nueva York. Muchas gracias a ti. Gracias. Chao. Ok. Adiós. Gracias. Pues eso fue todo de la cobertura del Auto Show de Nueva York, aquí en Auto 060 en Cristina Radio Network. Una vez más los invito a que vayan al canal de YouTube, Autos Javier Mota, para que vean toda esta cobertura en video. Y los esperamos próximamente aquí en Cristina Radio Network en una edición más. Yo soy Javier Mota y esto es Auto 060. Este programa fue una producción de National Latino Broadcasting. Thank you.